¡Uy! 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 ¡Así nomás! ¡Suena el ritmo! ¡El quitador musical! ¡Báilele bonito! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡ Para Brigido López! ¡Échale primo! ¡Ay para toda la raza! ¡De San Miguel! ¡El Grande Guerrero! ¡Húyelo! Hay pa' toda la raza de Samuel el Grande Guerrero Que se encuentra en Salida, California Para los amigos de San Martín Pera Oaxaca 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 Oaxaca